...sobre esa famosa lista de la que hablamos ayer. Don Rafael, noticia a esta hora. Pues la noticia a esta hora es con respecto a la situación en Siria, porque si bien los organismos internacionales están diciendo que no se puede acreditar el hecho de que hayan bombardeado con gases a la población, Rusia lo que defiende es justo lo contrario, y para ello va a presentar una resolución en la ONU para que se pueda acceder la organización que controla las armas químicas a la ciudad de Duma al lugar del presunto ataque químico en esta ciudad siria. Esta es la W, ya regresamos, pero antes quiero saludar a Carlos Ramón Zapata. Les decía que después del informe de ayer, él quiere hacer algunas precisiones y ni más faltaba que le abrimos el espacio. Lo último que supimos de Carlos Ramón Zapata es pues lo que les explicaba, que ha estado atendiendo casos que a lo mejor se parecen al suyo en el pasado y por su experiencia en asocio con un exfiscal y con abogados, pues ha contribuido a esclarecer esos casos. También no es un secreto que es reconocido por las autoridades norteamericanas como una persona que también ha colaborado. Carlos Ramón, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues ayer, después de que se leyó esa lista del informe que presentó Oriana, usted se comunicó con la W y creo que quiere aclarar algunas cosas. ¿De qué se trata? Y por favor, cuéntenos qué opinión le merece esa lista. Sí, Julio. Mira, básicamente yo estaba fuera del país. Me empiezan a llamar varias personas con las cuales tengo negocios y me dicen que tienen que cancelarme una relación de negocios que tengo con ellos porque estoy siendo investigado por la Fiscalía. que eso había salido en la W, que mi nombre está en una lista de personas que están siendo investigadas, que yo manejo una red de narcotráfico. Y pues obviamente eso me causa demasiados problemas. Tome un avión y regrese a Colombia única y exclusivamente para darle el manejo legal a esto. Y quiero hacer la siguiente salvedad. Yo hablé con la señorita Oriana por teléfono y le pregunté de dónde sacaba esa información. Me dice que es una fuente judicial de ella. Me parece que la fuente judicial, Julio, está supremamente perdida y es de verdad un irrespeto y es una irresponsabilidad que lancian ese tipo de informaciones. Independiente de la información mía, estuve leyendo los 15 nombres que hay ahí de los cuales, honestamente, por ahí 10 están equivocados. O sea, hablan de que el señor Francisco Zuluaga ya está libre y no está libre. El señor está todavía preso en Crom, terminó su tiempo en Erdisi Miami y está peleando su quedada en los Estados Unidos en emigración. Hablan de que el señor Héctor Xavier Restrepo está acusado de homicidio, cosa que tampoco es cierto. El cargo de él era conformación de grupos paramilitares y nunca lo probaron siquiera. Hablan del cuñado mío, que no es mi cuñado hace 18 años. Me separé de la hermana de Juan Úsuga hace 18 años. Tenemos una relación cordial de amistad por familia, porque obviamente es el tío de mi hija. Después de ese matrimonio me he casado cuatro veces más. Entonces no creo que haya ningún vínculo en este momento actual con él. Me lo encuentro en las fiestas de familia y él está dedicado única y exclusivamente a la construcción. No se relaciona con absolutamente nadie cercano al gremio de la narcoactividad en el pasado y tiene una vida totalmente normal en una oficina de nueve de la mañana a cinco de la tarde todos los días. Ahora me llama... ¿Cuál sería entonces el interés de las autoridades? Un momento que no he terminado. Entonces llaman a esta persona, nos sacan en una lista y tienen la osadía de decir que tenemos una investigación. Independiente de todas las personas que han mencionado en esa lista, que creo que esa fuente deberían de revaluarla o cortarla, pues porque no entiendo de dónde saca la información. O si quieren le pueden dar mi número y yo con mucho gusto lo puedo llamar y sin ningún costo le doy una actualización de los datos, porque está supremamente perdido. Ahora, con respecto a lo mío, yo soy una persona que trabajé en la narcoactividad hasta el año 99, me entregué, pagué mi tiempo, salí y monté y trabajé con no sé cuántos abogados en Estados Unidos y sigo trabajando en esa línea porque mi trabajo es ese. Tengo una compañía que se llama Cyclops Consulting y con esa compañía asesoro personas que están pedidas en extradición, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Salí de los Estados Unidos en el 2015, no por ninguna persecución, ni porque me estuvieran buscando, ni porque estuviera preso, ni mucho menos como salió también en los medios de comunicación, sino porque tenía un cáncer. Salí a Colombia a hacerme un tratamiento. Estuve un año acostada en una cama haciéndome unas quimioterapias y un tratamiento de cáncer. Terminé ese tratamiento y seguí, tuve una recaída con una metástasis de pulmón y volví y comencé otro tratamiento en diferentes países. Terminé mi tratamiento y después de que terminé mi tratamiento, volví a mi función de trabajar en casos legales. Asesoro a demasiadas personas en este asunto y esa es mi función. Tengo nexos con la embajada americana, tengo nexos con la Fiscalía General de la Nación, tengo nexos con la Policía Colombiana, con los cuerpos de investigación europeos, con muchísima gente. Me relaciono con todos ellos y nadie en ningún momento me ha requerido para ninguna investigación. Entonces, el punto es que esa afirmación que usted lanza ayer me pone en demasiados problemas a mí y personalmente y cercanamente a mi cuñado que lo relacionan conmigo. Medianamente yo tengo que verme con personas al margen de la ley y tengo que lidiar con ellos y con policía y con fiscales y con agentes, etcétera, porque ese es mi trabajo, por eso me pagan. Pero mi cuñado que no tiene absolutamente nada que ver, como lo menciona en una lista de esas, pero lo que le dicen es que el potro, o sea, ¿de dónde sacan una cantidad de información totalmente perdida? Y causan un daño gigantesco. A mi cuñado lo llaman y le dicen que le van a cancelar unos contratos de construcción porque tienen investigación por narcotráfico. Ese es mi punto, que no entiendo con qué responsabilidad liberan una información de ese tipo sin confirmarla, sin filtrarla, porque yo tengo acceso a diferentes medios de comunicación. Y ese mismo reporte le llegó a otros medios de comunicación. Y esos medios de comunicación sí se tomaron la molestia de preguntarme que qué opinaba de eso. Y filtraron la información y no la publicaron. Ese es mi punto, Oriana. Ese es mi punto. Señor Zapata, entonces, ¿cuál sería el interés de las autoridades de tenerlo a usted en un listado en el que, de las personas que les preocupan a ellos por posibles reincidencias? Pues pregúntaselo a tu fuente, porque yo ya te pregunté que quién era la fuente, me dice que no me lo podía revelar, que era una fuente judicial. Lo que sí tengo claro es que hay muchas personas del gobierno, no sé específicamente de dónde, que tienen mucha preocupación por las personas que han vuelto porque tenían negocios con ellos anteriormente y por ellos están preocupados. Pero entonces, hablen específicamente de eso. Dile a tu fuente, o si quieres le das mi teléfono y yo puedo hablar con tu fuente y le ratifico o le confirmo, porque si aquí el procedimiento es uno solo. Es que ayer justamente estuve... Escúchame. Sí, es que ayer justamente estuve hablando con la fuente después de hablar con usted, porque sí me dejó muy preocupada pues la información que usted me estaba dando y lo que me dicen es que con todas las personas que están en este listado, o sea, no se me retractó en ningún momento y me dice que con todas las personas que están en este listado están haciendo todo ese proceso de verificación y de investigación porque son los que ellos, por información de inteligencia, son los que ellos tienen con preocupación. Oriana, te voy a aclarar dos cositas así sencillas. El señor Mejía Múnera, que dicen que ya salió, no ha salido, le faltan cuatro años. Es una persona a la cual nosotros asesoramos y hablé con él por teléfono ayer. Está en Alevo, en Pensilvania, en Medium, y no ha salido y tiene una sentencia todavía, le faltan cuatro años para salir. El señor, el señor Víctor Patiño Fome, que no ha venido a este país nunca, jamás, nunca, porque fue mi cliente y fue parte de nuestro bufete de abogados. El señor Patiño salió y la DEA lo envió a otro país, a un tercer país, con un nombre ficticio. Lo tienen allá. Lo tuvieron acá en la prensa que salía en el momento que él tenía una cantidad de problemas con la señora gobernadora del Valle. Tenían un conflicto por una propiedad. En ese momento, entre el 11 y el 14, lo sacaron en las medias de prensa diciendo que venía, asesinaba a 50, 60 personas y se volvía al otro día. En ese momento, ese señor estaba bajo protección de la DEA en una casa de seguridad y no salía ni a recibir el sol. Después de que se solucionó el problema con la señora gobernadora, no lo habían mencionado nunca más, pero todos los datos de periódico y de prensa que quedaron registrados son la base de esas fuentes que tú tienes que dan la información basados en datos de periódico que el 80% son falsos. Hay un señor marroquín que murió hace 18 años y sí regresó a este país hace dos años, pero los restos de él. Entonces, no entiendo cómo me dices que esa fuente es muy grave. El señor alias Jota, según información de las autoridades, ingresó al país el 26 de marzo de este año. Sí, señor. Oriana, Oriana, perdón. Antes de seguir la charla con don Carlos Ramón, muy fuertes versiones de que el presidente de los Estados Unidos cancela su viaje a Perú y a Colombia. ¿Parecería, María, en Washington el tema de Siria? La noticia está llegando en este momento de la Casa Blanca. El presidente Trump no estará en esta Cumbre de las Américas, que es la octava y que será en Lima, ni tampoco estará en Bogotá, Colombia, como estaba originalmente programada. Fue una petición directa del presidente y ahora quien irá es el vicepresidente Mike Pence. El presidente de Trump se mantendrá en Estados Unidos para poder estar al tanto de toda la situación en Siria. Es la comunicación oficial que nos llega en este momento por parte de Sarah Sanders, la portavoz de la Casa Blanca. Julio, cancelado el viaje del presidente Trump a Colombia este fin de semana. Y él había advertido que lo de Siria tendría una gran respuesta. Para que cancele esos dos viajes, pues imaginarán cuál será la respuesta a don Carlos Ramón, a Oriana. Qué pena haberlo interrumpido. Adelante, Oriana. Bueno, retomo yo, Julio, porque yo sí quiero preguntar al señor Carlos Ramón sobre algo que insinuó hace un instante en una de las respuestas a Oriana. Y es que esta información se estaría dando a conocer por algunos organismos de seguridad del Estado para desviar la atención de miembros del gobierno que habrían tenido relaciones y que estarían tratando de ocultar información sobre esas relaciones con las personas vinculadas con el narcotráfico. ¿De quién está hablando usted puntualmente, señor Zapata? No sé con quién hablo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Juan Pablo Calvás. Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, mira, a diferencia de tu fuente, yo no lanzo nombres al aire sin estar totalmente seguro. Y como sé cómo son las cosas en este país, pues obviamente no me atrevo a hacer una acusación de ese tipo al aire para perjudicar a personas o meterme en problemas legales yo. Simplemente, esa es la situación. Creo que no estoy obligado a decir específicamente los nombres porque no me quiero complicar la vida, así de sencillo. Y no soy tan irresponsable de ir a meterme en un problema por estar lanzando nombres. Pero y entonces, ¿con qué elementos cuenta usted para hacer esos señalamientos? Porque es que a nosotros esto nos lo cuentan fuentes de muy alto nivel. Escúchame, yo llevo 18 años en este negocio escuchando los testimonios de personas de todos los carteles porque hemos representado personas de todos los grupos, de todos los grupos de narcotráfico en este país. Ahora, yo estoy llamando a solucionar mi tema puntual porque le pedí a la señorita Oriana que si era tan amable de rezar si del daño que había hecho conmigo porque básicamente a mí no me queda sin una sola opción que es solicitar mediante un derecho de petición al fiscal general de la nación si a la fecha hay algún tipo de investigación o proceso penal en contra mía. Eso está sustentado con una jurisprudencia y tengo todo el derecho de hacerlo. Ahí no hay sino dos opciones. O me dicen que si hay una investigación en contra mía o no lo hay. Si la hay, me presento voluntariamente. Si no la hay, me lo tienen que pasar por escrito. Y si no la tengo y si por escrito me pasa que no tengo ninguna investigación como dice la señorita Oriana que la fuente se ratificó entonces me toca meter una tutela para garantizar los derechos fundamentales que considero que me están siendo vulnerados. Eso es todo. No es más. Yo lo único que quiero es que me aclaren si la señorita Oriana puede repetir al aire que yo tengo una investigación o su fuente ratifica que tengo una investigación judicial en este país. Así de sencillo. No es más. Oriana, la información que usted ha recogido para aclarar la preocupación de Carlos Ramón le indica que hay una investigación judicial en Colombia contra él? Formalmente abierta no hay investigaciones en todos los casos Julio son las indagaciones las verificaciones y las búsquedas que están haciendo las autoridades porque son estas personas las que les preocupan del listado de 84 que han estado saliendo de las cárceles. Entonces debemos aclarar que contra el señor Carlos Ramón Zapata no hay ninguna investigación abierta en Colombia y él lo que nos resume es que debe aclarar eso por precisamente su oficio sus clientes y que continúa trabajando con varias personas en el caso de extradiciones y que tiene relaciones en este momento con la embajada de los Estados Unidos con oficiales de los Estados Unidos de Europa que por su trabajo tiene que ir a la fiscalía hablar con la policía y que esta indagación por llamarla de alguna manera o esta preocupación que tiene su fuente en inteligencia todavía no está sustentada por una investigación en firme en Colombia. Don Carlos Ramón ¿alguna otra cosa? No Julio simplemente te aclaro que hace 15 días estuve en los Estados Unidos allá en los medios de comunicación dicen que me sacaron corriendo que perdí mi estatus yo fui el primero en ganar el CAT y convención en el gestor tengo mi estatus en Estados Unidos estoy en los Estados Unidos sin ningún problema vengo hoy y simplemente la prensa a mí me hace supremamente muchísimo daño diciendo cosas a toda hora que tengo investigaciones que estoy involucrado en una cantidad de cosas y te digo una cosa aunque mi relación con el señor Juan Uso es una relación netamente familiar y cordial me parece supremamente grave que a él que a él que menos que yo tiene vínculos con nadie absolutamente con nadie le hayan parado negociaciones que tenía pendientes en fiducias porque tiene pendiente según la W una investigación judicial ese personaje sí que menos y me siento me siento apenado soy yo porque por relacionarlo con mi nombre porque fue mi cuñado en algún momento de mi vida entonces salga perjudicado en este asunto también eso me parece supremamente grave Julio pues Juliana haremos la misma llamada al señor Uso para aclarar exactamente lo mismo que hay una lista de unas preocupaciones indagaciones